Dentro del proceso de regularización vehicular de carros cuyas condiciones cumplan con los requisitos del decreto presidencial con el costo de 2.500 pesos que se hará ante el registro público vehicular, no se contemplan el trámite de placas ni la facilidad de cruce inmediato a los Estados Unidos, según lo aclaró a Meganoticias, el coordinador del organismo en Sonora. Ya queda perfectamente regularizado el vehículo después de este proceso, pero pues obvio hay que tener en cuenta que para cruzar Estados Unidos hace falta la placa. Hasta ahorita eso es lo que define realmente nada más el decreto. Como le digo, ahorita estamos más que todo en lo que es el proceso de invitar a la gente para que aproveche. Reiteró que a partir del 15 de marzo los usuarios podrán ingresar al portal www.regularizatuauto.ssp.gov.mx, donde se registrarán con el CURP y el número de identificación vehicular y se deberá escribir el código postal para orientarse al módulo de su localidad y se imprime el formato de protesta de decir verdad para firmarlo. Se hace la generación de la línea de captura, que en este caso se hace para que se haga el pago de sólo de los 2.500, como se estipuló en el decreto. Pues entonces ya con lo que es en este caso el pago, pues ya es cuando se presenta, ya se hace la presentación física del vehículo en el módulo de repugio. A la cita del módulo se debe llevar ese comprobante de pago, el carro, su título, una identificación oficial, comprobante de domicilio, lo que se revisará por los representantes de repugio y los documentos se enviarán a la Agencia Nacional de Aduanas de México y se le pagará al carro la constancia de inscripción en el registro. Cabe aclarar que con el decreto solamente se expedirá al propietario del carro un documento con el que podrán solicitar en la agencia fiscal el emplacamiento, cuyo costo es adicional. Cati Navarro, Meganoticias.